Tenemos el honor de un invitado muy especial, un invitado que ha sido un ejecutivo muy importante en nuestra ciudad y que hoy está dedicado a nuestro oficio, al oficio de los medios de comunicación. Fernando. Hola, Liliana, buenas tardes. Estoy feliz de estar aquí contigo. Gracias. Y ahora, ¿cómo se siente uno entre periodistas? Bueno, entre periodistas no, pero manejadores de los medios de comunicación. Bueno, no es fácil cuando uno es un principiante, como estoy yo ahora, pero me siento muy contento. Creo que esta es una etapa de mi vida que ha sido maravillosa en la medida en que me ha podido permitir empezar un emprendimiento con otro grupo de compañeros y de colegas que ha significado como ese reto de pasar, de trabajar en grandes organizaciones para empezar con un proyecto sencillo, simple, pero que ya había tenido unos años de recorrido antes de que nosotros volviéramos para abrir ese... Bueno, vamos a contarle a nuestros cibernautas, a quienes nos están viendo, también nos pueden ver en televisión, que Fernando estuvo a la cabeza y, digamos, en los mandos directivos de una de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño, abogado muy prestigioso, secretario general, vicepresidente, y hoy está a la cabeza del Consejo Directivo de Vivir en el Poblado, un periódico que queremos mucho, que estuvo un tiempito fuera del aire, como decimos nosotros, ¿más o menos cuánto? Estuvo 14 meses. 14 meses y está otra vez circulando por nuestro barrio, en el Poblado, muy contentos nosotros y él muy contento, ha sido una experiencia grata y difícil, ¿no? Es una experiencia muy grata, pero también muy difícil, en la medida en que está uno sometido a muchos aspectos de la vida cotidiana, sobre todo de una comuna como la Comuna 14, donde confluyen no solamente sectores empresariales, sino también viviendas y tenemos un tránsito de personas que llegan a esta comuna de cerca de 130 mil personas diarias. Entonces, cuando uno quiere dirigirse a ese público, siempre está pensando cómo hacemos para que efectivamente ese elector considere que nosotros somos el medio que significa o se convierte en su propia voz. En nuestra voz, se convierte en nuestra voz. ¿Cómo se siente uno después de estar, digamos, en una organización tan importante para nuestro país y en Latinoamérica y pasar a estar al otro lado, prácticamente en la otra orilla? ¿Cierto? Porque la financiación de un medio de comunicación que revive, que otra vez toma vuelo, es complejo ya que nosotros lo conocemos que eso es muy difícil, sobre todo además que el corte de vivir en el poblado de alguna manera es cultural, ¿no? Indudablemente. Es un medio cultural, pero también es un medio que se ha orientado mucho a ser la voz de una comunidad que requiere expresarse para hacer énfasis en muchos aspectos de la vida de esta comuna, pero también de la ciudad. Cuando uno está, como tú dices, al otro lado, pues la verdad es que eso significa volver a empezar por unos pinitos que uno dice qué tan difícil, uno a veces cree que sembrar es muy fácil, pero sembrar y cultivar es muy complejo. Y cuando estamos en esta etapa, empezando, decimos qué valientes son los medios de comunicación de este país, los periodistas y quienes son sus empresarios y directores para poder mantener un medio de comunicación como el que nosotros nos proponemos mantener. Bueno, eso es desde la directiva, desde, digamos, como la cabeza pensante. Ahora, como ser humano, digamos que uno ve la vida de otra manera, percibe, digamos, como su entorno de otra manera. Indudablemente, porque cada vez que uno está caminando, se monta en un bus, va en el metro, está en su carro, siempre está, en cada momento, pensando qué es lo que yo puedo hacer para transmitir o para investigar de todas esas cosas que uno percibe en una comuna de estas, pero en especial siempre estamos buscando como los testimoniales. O sea, qué hacen las personas por otros. Y yo creo que, en el fondo, uno empieza a volverse realmente un ser humano, de que en el cemento, como dice uno, cuando está en el cemento, se da cuenta de que, efectivamente, la vida es una vida que transita y que todos realmente tenemos las mismas preocupaciones, los mismos sueños y las mismas dificultades. A veces uno en las empresas se monta en unas nubes y se le olvida que, efectivamente, hay otros que están teniendo aspiraciones y sueños que uno, de pronto, no les da lectura. Claro, no percibe. Bueno, cambiamos de tema ahora. Fernando es abuelo. Abuelo. Eso debe ser una sensación deliciosa. Otra cosa, además, porque yo pienso que cuando se retiran, digamos, de ese oficio, aunque uno nunca deja de trabajar, ¿cierto?, pero también tiene más tiempo, tiene la piel lozana, parece 10 años menor. O sea, ¿cómo se está disfrutando, digamos, de esa abuelez? Liliana, para mí ser abuelo es, yo creo que es la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida. Siempre que veo a Miguel, que se llama mi nieto y tiene 16 meses, yo le digo, Miguel, llegaste en el momento en que te esperaba, porque llegó dos meses antes de que me jubilara y para mí era dar un paso muy complejo en mi vida, muy activa de 46 años de trabajo, para llegar y pasar a una vida, de pronto, menos activa y menos productiva. Pero Miguel siempre llena cada espacio del día y de mi vida y siempre que tengo alguna dificultad o algún problema, el solo mirar esos ojos, esas sonrisas, esas caricias, definitivamente yo me transformo. ¡Qué maravilla! ¿Podrías como describirnos la sensación que se tiene entre ser papá, porque tienes dos lindas hijas, a quienes tengo el placer de conocer y el privilegio de verlas crecer, o mirar a ese nieto? ¿Son dos afectos distintos? Definitivamente son dos afectos distintos. Uno con las hijas o con los hijos tiene siempre como una responsabilidad, siente a veces como una carga que no estoy haciendo las cosas bien, algo me falta. Con los nietos realmente, yo siempre digo que yo no nací para educarlo, yo nací fue para disfrutar, entonces es distinto. Claro, por eso hablan del postre de la vida. Sí, es el postre de la vida. Bueno, Fernando, y de vivir en el poblado para que ya vamos cerrando, mira, ya llevamos un rato, rato largo conversando, y el tiempo es oro en televisión y en estos medios, ¿qué sigue con vivir en el poblado? Bueno, con vivir en el poblado, nosotros estamos posicionando este medio, nosotros queremos trabajar muchos aspectos de la vida de la comuna, pero también de la ciudad, queremos mantener siempre nuestra posición de un medio de comunicación independiente, generar opinión, porque creemos que es muy importante, pero lo más, para nosotros lo más esencial, es que efectivamente podamos llegar a ese lector, y que ese lector sienta que efectivamente, este medio es un medio que le llena muchos conceptos, aspectos de su vida, pero no pretendemos ser un medio de comunicación, que esté compitiendo con otros medios que funcionen en la ciudad, y que de verdad que consideramos que son de muchísima calidad. Creemos que hay mucho espacio para el periódico de ver en el poblado, y que podemos trabajar con los otros medios en forma coordinada y cooperativa, sin tener que pensar que es que aquí hay uno que le está quitando el espacio al otro. Bueno, eso está muy bien. ¿Qué sigue para Fernando? O sea, ¿qué planes tienes o qué sueños no has cumplido? Bueno, yo en este momento trabajo como voluntario en unas 13 fundaciones. ¿Cuántas? Trece. Usted no tiene tiempo para nada. Pero es muy productivo porque muchas de ellas son fundaciones donde yo he trabajado desde hace muchos años. O sea, para mí la identidad como un responsable social, como una persona que siempre está pensando en apoyar a otros, eso es parte de la esencia de mi vida. Entonces eso no es una carga. Yo aspiro a poder seguir aportando a muchas de estas entidades para que efectivamente podamos llevar como esa sonrisa, esa luz, de alcanzar un sueño, porque definitivamente nosotros en general, los que hemos tenido en la vida oportunidades, tenemos que pensar que efectivamente a otros hay que extenderle la mano para que seamos no solamente más grandes o tener una mayor capacidad de respuesta en su vida personal, sino también para que todas esas personas puedan al final de los días poder decir yo realmente hice una misión en mi vida y le dejo un mensaje y un recuerdo a una sociedad y a una familia. Bueno, ya para terminar hablando de temas del corazón, ¿cómo está ese corazón enamorado? Ese corazón siempre está enamorado. Sí, o sea que este ejecutivo no está disponible. No, no. Un señor muy amoroso que queremos mucho, que particularmente a TV Cámaras lo ha acompañado siempre. Recuerdo nuestras dificultades hace muchos años, muchos años, que Fernando nos acompañó, fue solidario, y creo que estamos todavía vigentes gracias a esa colaboración. Aprovecho para decirlo públicamente, muchas gracias. Gracias Liliana por permitirme estar aquí a través de tu empresa. Siempre me he sentido feliz ayudando y apoyando los artistas, los medios de comunicación y fundamentalmente la gente sensible. Claro, además porque eso de tener empresa en nuestro país es una obra de titanes, como decía yo alguna vez a uno de los jefes grandes de SURA que me negaron a un patrocinio y yo escribí esto es obra de titanes y me respondieron después que sí. Sí. Bueno, si les gusta este tema, si les gusta mi entrevistado, le dan like, lo comparten con los amigos y se suscriben a nuestro canal. Muchísimas gracias Fernando de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias.